En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que el ingeniero Carlos Slim, el hombre más rico de México, le anunció que se quería retirar ya durante este sexenio. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente López Obrador, porque esto es una noticia, desde luego, que impacta muchísimo en el mundo financiero. En las pláticas que hemos tenido con el ingeniero Carlos Slim, está no sólo su interés en invertir y en ayudar para que haya crecimiento de la economía, eso me lo ha manifestado, incluso quedamos en vernos próximamente para trabajar sobre un plan de inversiones de su empresa y también de inversionistas nacionales. Pero no sólo eso, él quiere terminar su vida empresarial ayudando al crecimiento económico y al bienestar durante este sexenio. Eso fue lo que me ofreció, que quiere retirarse y quiere hacerlo en este sexenio, por lo que está dispuesto a apoyar, no sólo en la parte empresarial, sino también en estas acciones de... Pues ahí lo que dijo el presidente López Obrador en su mañanera.